Hola amigos de nuestro canal Tera Don Matías, aquí otra vez en su programa Se Está Cocinando. De nuestra semana vamos a hacer un pollo albino, una receta francesa, muy fácil de hacer, como siempre es lo que hacemos, entonces vamos a divertirnos con esta receta muy fácil. Perejil, una cebolla cabezona, mediana, tocineta, una pechuga de pollo, tres cucharadas de harina y vino tinto. Para nuestra receta vamos a desprender esta pechuga de los huesos, obviamente, y vamos a trocear nuestro pollo. Lo retiramos, recuerden guardar los huesitos para un fondo, ahorita de pronto utilizamos un poco de fondo. Vamos a sacar aquí unas piezas, retiramos ya de una vez la piel también. Esta receta también la pueden hacer con pollo, sacarle los muslos y dejarle la piel. Busquen mucho esta receta, esta es una receta originaria de Francia, le cook albino, se dice en francés. Como la cocina francesa da origen a la cocina moderna, en la época de la realeza ya también hubo reyes, los cocineros en el afán de atender a sus reyes y las visitas que tenían los reyes, entonces se esmeraban por atender a sus comensales. Entonces de ahí viene la cocina moderna, todo ese servicio en la mesa, los restaurantes, se originó en Francia. Esa es la madre de la cocina moderna. Aquí seguimos troceando. Vamos a utilizar todo este pollo. Unos trozos medianos porque cuando los llamos al fuego se recoge un poquito. Originalmente la receta es esta, que es muy básica, solamente tiene cebolla y perejil, pero muchas personas también le echan salsa de tomate y también le pueden echar champiñones. La salsa de tomate o los tomates se lo echan como para vivir el color rojo del vino. Ya en casa ustedes mirarán como lo preparan. Pero esta es como la preparación básica de esta receta. Vamos a lavar nuestra tabla para poder picar la cebolla. Vamos a picar esta cebolla en trozos pequeñitos. Y le vamos a dar nuestro toque colombiano, nuestro toque criollo, vamos a hacer unas yukitas. Con el hogao. Les voy a enseñar a cocinar, pues a hacer un hogao. Ya en casa lo harán. Pero como utilizamos cebolla en esta receta, yo en el hogao voy a utilizar cebolla puerro. Ahorita les voy a mostrar en la cámara. O cebolla verdeo, que ya la podemos conseguir aquí en Dormatías. Y muchas legomberías mantienen. Es una cebolla más dulcecita. Yo siempre les había, ya habíamos trabajado con ella y les había dicho que no es tan fuerte como esta cebolla. Lo importante es siempre tener un cuchillo afiladito. Porque cuando hay un cuchillo sin filo, más fuerza tenemos que ejercer y ahí es donde escurren los accidentes. Entonces mire que con facilidad trabajar con un cuchillo bien amoladito. Hay que ejercer menos fuerza. Aquí tenemos la cebolla mediana ya cortadita. Y vamos a destapar la tocineta. Estas cintilitas. Vamos a dejar así para que no robo protagonista nuestro pollo. Entonces ya tenemos una sartén previamente caliente. Ya le teníamos allí el calorcito. Entonces vamos a llevar a dorar nuestro pollo. No vamos a llevar nuestro pollo aquí a la sartén. Ya está previamente caliente. El pollo no tiene sal. Ahorita rectificamos el sabor. El punto de sal al terminar nuestra cocción. Vamos a aumentar el calor. Mientras nuestro pollo está, vamos a hacer el hongado que les vamos a decir como lo hacemos con la cebolla de verde. Mientras nuestro pollo se va cociendo ahí, va cogiendo un color dorado, vamos a hacer un hongado. Allá en casa tendrán sus recetas en cada hogar. Vamos a acompañarlo. Esta es una receta francesa lo del pollo, pero vamos a darle ese toque colombiano a esta preparación. Entonces vamos a hacer unas yuquitas con hongado. Entonces vamos a utilizar, por lo general, el hongado son con esta cebolla, el tomatico. Hay gente que le puede agregar un dientecito de ajo o pimentón. Pero vamos a utilizar esta cebolla larga, tomate y la cebolla de verdeo o la cebolla puerro. Como les decía ahorita, esta cebolla ya se consigue aquí muy fácilmente. Dos matillas. Como ya utilizamos cebolla blanca en el pollo, vamos a utilizar esta cebolla que es un poco más suave. Desprendemos esta punta. Voy a utilizar esta porción de cebolla. Si quiero la dejen así larguita o simplemente la dejan así más pequeña. Esta sí no te hace llorar, como la otra cebolla. Ahorita llevamos esto al juego y vamos a darle vuelta a nuestro pollo a ver como va. Le falta un poquito de cocción. Voy cogiendo el doradito. Ya unos trozos ya tienen doradito. Vamos a darle más tiempo. Aquí te licito, utilizo un poquito de aceite de coco, pero en casa pueden utilizar aceite común y corriente. Lo que quieran. O mantequillo también. Hay que tener más cuidado con la mantequilla. Que a veces se quema muy fácil. Y damos un sabor como amarguito a la receta. Aquí en una sartén pequeña vamos a hacer el logado. El logado se caracteriza también porque siempre tiene bastante aceite. Es como de cocción lenta más bien, para que todos, como su nombre lo dice, logado se rehogue. Todos estos ingredientes se mezclen y salga ese sabor criollo en nuestra cocina colombiana. Entonces este va a ser el acompañamiento de nuestra receta francesa con un toque colombiano. Vamos a agregar nuestra cebolla y la tocineta que también aporta grasita al pollo. Vamos a agregar nuestra cebolla. suelde todos sus jugos, la toseneta a toda su grasa y ya mezclen todos estos sabores aquí en estos artículos, como ven se pegó en el fondo pero ahorita con el vino vamos a desglazar para soltar todos estos elementos que se pegaron aquí y esto aporta sabor a la receta, vamos a dejar entonces otro poquito ahí, gracias a que soltó aquí la grasita la toseneta ya esto se despegó más y como ven aquí ya suelta más el pollito del fondo, vamos a agregarle el enjil, esto huele rico y esto no tiene sal, tengo y hay personas que se cuidan mucho con respecto a este tema de la sal, con los ingredientes, con las especias, con las hierbitas que le echamos a nuestras preparaciones pues es un modo de condimentar de alimentar y de avivar el sabor en la cocina entonces muchas veces necesitamos sal, vamos entonces con un poquito de fondo de pollo, ya teníamos listo aquí también nos ayuda a despegar, aquí le eche dos tazas de fondo de pollo, nos ayuda a despegar todo este pegadito que nos quedó aquí en el fondo y vamos a agregarle el fondo de pollo, vamos a agregarle el protagonista también de esta receta que es el vino tinto, mire como cambia de color inmediatamente, hay gente que le pone tomate, ese tomate también ayuda a vivir el color, esto ya huele delicioso, hay que dejar obviamente que el alcohol del vino se evapore, y para darle como que espese más nuestra preparación, porque esto va a quedar muy suelto, le vamos a agregar dos cucharadas de harina, le voy a agregar aquí un poquitico de fondo, voy a sacar de aquí para disolver la harina, mucha gente también utiliza fécula de maíz, también es válido, saco un poquito de fondo de pollo, o agua también se puede, para disolver la harina, que no nos queden grumos en nuestra receta y encontrarnos con estos grumos desagradables de harina, vamos con esto, a medida que se van mezclando aquí los ingredientes, también se va evaporando el alcohol del vino, lo mismo espesa con estas dos cucharadas de harina que le agregamos, aquí en este punto le pueden agregar champiñones, voy a dedicar a ver como está el sabor, todavía le falta evaporar el alcohol, le agarro unas vueltas de pimienta, las recetas también tienen laurel o tomillo, pueden agregar también las especies que deseen, o un diente de ajo, también ayuda a avivar el sabor del pollo, saben que el pollo mucha gente dice que no sabía nada, pero la verdad es a lo que acompañamos ese pollo, y como lo adovemos, o todas las especies que le agregamos. ya para un poco más el alcohol, vamos a bajar el fuego, agregar aquí al gusto de cada quien en casa, voy a agregar aquí también un poquito de tomillo, el pollo sabe que va muy bien con el orégano también y el laurel, el laurel en el mercado viene en hojas o también en polvo, en hojas tienen que estar pendientes de sacarlas a la hora de servir en la mesa. agregar un poquito de sal, delicioso se ve esto, como ven, se despegó de la sartén a la hora de agregarle líquido en el fondo. como esta no es una sartén antiadherente, se desmenosó un poquito el pollo, pero en la casa lo pueden hacer con una sartén más práctica. vamos a dejar ahí que se sigan cociendo estos ingredientes, les faltará dos minuticos y ya vamos a servir. Vamos a ver cómo va, vamos a hacer el hogao, para acompañarlo con las yuquitas con hogao, vamos entonces a hacer nuestro hogao, ya saben tiene buena cantidad de aceite, yo le agregue de una vez sal, para que ayude a sudar las cebollas que tiene, y esto es de tiempo, para calor bajito que se vaya uniendo todos estos sabores, que no se nos vayan a quemar, pero sí que suden todos los líquidos, y así o se vayan uniendo, y se van deshaciendo. Listo. Aquí como tenemos menos tiempo en televisión, entonces aceleramos el proceso, aumentamos el calor, y ya miren el resultado, este hogao, con todos estos ingredientes que se mezclaron, soltó todos sus jugos, el agua que tiene cada elemento, y ya se unieron, entonces vamos a unir esta receta de cocina francesa con cocina colombiana. Recuerdan que ahorita utilizamos fondo de pollo, para la receta del pollo al vino, fondito de pollo, que siempre les he repetido muchas veces, guarden los besitos, uno no sabe cuando van a necesitar un fondito o una salsa, entonces es muy bueno mantenerlo ahí, o muchas veces lo podemos hacer congelando el caldo del pollo, en unos cubitos, lo mantenemos, y cuando lo necesitemos solamente lo sacamos y lo ponemos en la olla, entonces yo, que hice, cociné este huesito, en agua, obviamente, y también aproveché, para acompañar la receta del día de hoy, estas yuquitas, entonces miren que hice, dos cosas en una, vamos a sacar la yuquita, lo que pasemos es llegar a emplatar con nuestro hogao, que ya hicimos, y como les he dicho, voy a unir dos cocinadas, la francesa, y nuestra cocina criolla colombiana, listo, vamos para allí de la mesa, vamos a poner aquí nuestra yuquita, con estas dos piezas de, echarle la otra por aquí, o pueden también cambiar, por papas, aquí en nuestra cocina, las famosas papas chorreadas, pueden acompañar este plato, al toque colombiano, nuestra preparación, con unas papitas criollas ya en casa, sabrán que elegir, que más les gusta, vamos con nuestro pollo, todo huele delicioso, y mire que fácil fue hacer esto, como les dije ahorita, también pueden agregarle a esta receta, pasta o salsa de tomate, también le aviva más el color, aunque este, aquí con este color del vino, del vino tinto, queda muy bonito, un poquito más de salsa, porque esto es suficiente, que bonito, vamos a aplicarle un poquito más de perejil, para decorar, cimino de pico, así le chorreamos más al plato, por aquí, esto cuando está seco, funciona más, pero queda bien bonito, así le damos más vivas al plato, entonces recuerden, guardar esos huesitos, que no se desperdicie nada en la cocina, la comida vale mucho, y el proceso de producir, ya sean vegetales, frutas, o en este caso el pollo, pues con procesos largos, más la gente del campo, que es un trabajo tan duro, entonces no debemos desperdiciar nada, que tan triste, que comeremos una bandeja de fresas, por ejemplo, fresquitas, y las se nos olviden utilizar, o las vamos a la nevera, ¿cuánto se demora una fresa para producir? mucho tiempo, y el cuidado, pues no somos conscientes, del cuidado, pues de los ingredientes, de las frutas y las verduras, en nuestra cocina, entonces hay que tener especial cuidado en eso, esta es una receta muy fácil, como les digo, es la cocina francesa, pero entonces unimos, la cocina francesa con la colombiana, les decía ahorita del fondo de pollo, tenerlo obesitos, sirve para hacer salsas, cuando lo guardamos, lo podemos congelar, no le pasa absolutamente nada, dura mucho, y en cualquier momento lo podemos usar, ya también para hacer arroz, también queda muy rico, en una oportunidad hicimos risotto, también utilizamos ese fondo de pollo, sirve para muchas cosas, para darles sabor a muchas preparaciones, entonces les recuerdo, hicimos el fondo de pollo, y puse las yucas ahí también a cocer, para acompañar el plato, utilizamos dos tazas de ese fondo, y lo juntamos con el vino, la harina para espesar, recuerden, o maicena, y lo acompañamos con tocineta, cebolla y perejil, también como les dije ahora, pueden utilizar champiñones, o olivas también, quedaría muy rico, entonces ya les toca jugar en casa, ensayar, mirar, nada está escrito en la cocina, pueden jugar con muchos elementos, o lo que les gusta a ustedes, entonces ese fue el resultado de nuestro trabajo el día de hoy. Bueno amigos, esta fue nuestra receta el día de hoy, espero se animen a realizarla, muy fácil, espero jueguen mucho en la cocina con su familia, saben que la cocina una de la familia, entonces espero se animen, nos vemos en una próxima oportunidad, un abrazo a todos, y nos estamos viendo.